El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Dejando huellas de dicha y color. Crecemos juntos tú y yo. ¡Eso! Vamos a hacer la audición a Moni para cantar. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Iniciamos una semana con la alegría, con la música que nos caracteriza, tratando de traer un programa hoy distinto, pero siempre vinculado a eso que queremos ser. Mejores padres, mejores familias, mejores cuidadores. Buscar seguir tejiendo hogares y hacer de la infancia, de la vida de nuestros hijos una cosa maravillosa. ¿Qué más, Moni? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por estar de nuevo ahí con nosotros para empezar una nueva semana. Los lunes es el mejor día de la semana. Así muchos digan que no. Es la oportunidad de volver a empezar, de volver a empezar. Si dañaron la dieta la semana pasada, vuelva y arranque. Si no cumplieron las metas, vuelva y empiece. Y así es una nueva oportunidad. Además, estamos empezando mes. O sea, doble disculpa, va a empezar más. Estamos estrenando mes, estamos estrenando semana, estamos estrenando look. Vino muy linda, va a ver, ahí va. Entrenando pinta y todo, está muy bien. Renovadita, vino hasta con ganas de cantar, Moni, ¿cómo le ha ido cantando? Hasta allá, sí, me les prometo, puede ser el esfuerzo, pero sí. Has cantado poquito en la vida. Pero sí tuve mi asistencia a ese lugar. Sí, claro, yo pasé por allá. ¿Pasaste por allá? Pasé por allá. Pero ¿entraste o pasaste nomás? De pasoncito, de pasoncito. Déjelo ahí, no entremos en muchos detalles. Pero sí, mis hijos también han estado por allá. Hay una vigente, hay otro que ya evacuó. Y ahí van. Pero creo que esta institución a la que dedicaremos este programa, que hoy cumple 35 años, y ha aportado muchísimo a la niñez y a la infancia en esta ciudad, ha estado vinculada a la vida de muchos hogares en Medellín. Y pues, bueno, hoy es como una especie de homenaje a todo lo que a través de la música nos ha dado Canto Alegre, que estuvimos celebrando hace poco aquí también, entregando boletas para su concierto de los 35 años. Y tiene además, Canto Alegre, algo que se relaciona directamente, pues mucho, que se relaciona directamente con la temática de paso a paso, porque pues claro, la música es un estilo de crianza, ya hemos hablado mucho de todo lo que ayuda en el desarrollo de los niños, en las diferentes etapas evolutivas, no solo a nivel musical, no es enseñarles y ponerlos en contacto con la música por el simple hecho de aspirar a que sean grandes cantantes, sino de que tengan ese contacto para que se abran un montón de otras puertas maravillosas al aprendizaje. Pero hoy el tema central será eso que quizá como institución musical solo tenga Canto Alegre, pues por su gran trayectoria, y ese paso y esa herencia de generación en generación, esa herencia musical que van dejando como las primeras generaciones que pasaron por allí y que hoy han heredado sus hijos. Sobre todo, Moni, porque es que, bueno, Canto Alegre, lo decía Moni, 35 años, creo que todos en algún momento tuvimos que ver, lo hemos tenido que ver con Canto Alegre, es una institución muy nuestra, muy de nuestra ciudad, que sentimos como nuestra si no hayamos pertenecido a ella, pero en algún momento yo llegué a Canto Alegre, lo confieso, digamos más de lleno por mis hijos, escuchando música de Canto Alegre, guardando, aprendiéndome canciones, además porque tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que son canciones, digamos que yo diría que son más canciones para niños y para la familia que canciones infantiles, porque uno siempre está relacionando la canción infantil como con sonidos muy agudos, muy dulces, y aquí uno encuentra una variedad de géneros musicales, artistas muy reconocidos que han pasado por Canto Alegre, las temáticas, todas son muy diferentes. Entonces, pues creo que a todos nos ha tocado Canto Alegre, nos ha llegado de alguna manera, la hemos escuchado. El de menos se ha encontrado con un concierto de Navidad de Canto Alegre, entonces lo conocen por alguna u otra manera. Y el programa pues estará dedicado a eso, a esa herencia musical, a lo que ha sido esa experiencia de 35 años, y la línea está abierta, 268-6033, si quieren llamar a cantarnos, se vale, si quieren llamar a contarnos cuál ha sido su canción favorita de Canto Alegre, si hicieron parte de Canto Alegre en algún momento, fabuloso, si quieren hacer parte, si les interesa que sus hijos hagan parte, si ven talento en sus hijos para el canto, para la música, y creen que Canto Alegre puede ser el lugar donde pueden desarrollar ese talento, pues también se vale que nos llamen, así que hay muchos motivos para cantar y llamar hoy a paso a paso, 268-6033. Nos vamos a ir por la pronto, a propósito de lo que mencionaba Leo, que muchos grandes artistas de hoy han pasado por Canto Alegre, han tenido sus inicios allí, esas generaciones que hoy arrastran a sus hijos, y que pues han heredado de una u otra manera, esa herencia, valga la redundancia musical en ellos, pues aparecen en este video, que fue hecho por Canto Alegre para celebrar hace 5 años sus 30 años, hoy están cumpliendo 35 y por supuesto se multiplican las generaciones, y el paso y el nacimiento de grandes artistas que veremos en el futuro, pero aquí está para que reconozcan, reconozcamos algunos de ellos. Cantando y andando y canturriendo. Y de ese video han pasado ya 5 años, eso parecía como un álbum familiar, aquí era mira, mira este, mira el otro, mira, todos reconociendo un montón de personajes, artistas ya hoy reconocidísimos, con gran trayectoria, hasta talento local aquí de Telemedellín, pasó por ese video, y muchas caras reconocidas, muchos niños con ganas de abrirse puertas allí, y pues bueno, hoy dedicamos entonces nuestro programa a los ya 35 años de trayectoria, a esta ciudad que le han aportado tanto de Canto Alegre. Entonces, pues sin más, démosle la bienvenida a nuestra vida real. A nuestra vida real, un talento de esta casa, además que yo no le conocía a la faceta de cantante, María Adelaida. No, así no. Puyo, ¿cómo estás? Bienvenida, Adelaida. ¿Cómo estás? Así que de malo. Es que tiempo sin venir a la pantalla. Y a Amalia Fasio Lince, hija de María Adelaida Puyo, bienvenidas a nuestro Paso a Paso, qué bueno tenerla aquí. Qué rico, ¿no? Que sea para cantar y contar. Qué rico esta invitación, cuatro años ya de Paso a Paso, y por aquí, primera vez que pasamos. Sí, señor. Bienvenidas. Gracias por venir y por animarse a compartir esta historia musical, esta herencia musical que ha sucedido así en esta familia y en muchas de esta ciudad. ¿Cómo ha sido la historia con ustedes? ¿Cómo empezó Laila? ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo fue primero esa historia, luego convertirse en mamá y tratar? Porque también como es esa delgada línea entre uno querer y que ellos quieran. Esa parte es muy importante. Todo empezó en el Colegio de Música de Laureles. Hace 35 años llegamos a clases, todavía no existía Canto Alegre. Llegamos por ahí hace 38 y Canto Alegre empezó a nacer cuando Tita, Claudia, las profes de ese entonces empezaron a darse cuenta que había esa necesidad de cantarle a los niños y de grabar. Grabábamos cassette y LPs, long plays, porque en ese momento no había ni Internet, ni YouTube, ni ningún dispositivo distinto para grabar. Entonces, así empezó la historia. Fueron haciendo un coro con los niños que estábamos en clase, que eso es muy importante, Moni, lo que decías también. Todos los niños que están en Canto Alegre además tienen esa formación musical, que no es ir a cantar porque yo quiero ser famosa y quiero pararme en un micrófono con un escenario, sino que detrás está esa formación que es lo más importante. Digamos que Canto Alegre es un complemento o nació como un complemento a esa formación que todos empezamos a tener. Entonces, sí, yo empecé... Sin mayores expectativas, o sea, rico, clases extracurriculares, que ganan algo distinto, que se divierten. En esa época había dos canales de televisión y veíamos Pequeños Gigantes y el noticiero. Eran los ochenta. Que además era un referente musical también, porque había actuación y... Entonces, la mayor expectativa era simplemente ser muy felices en un escenario y entrar a un estudio de grabación. Imagínate un niño de cinco, seis, siete años, en ese entonces, en los ochenta, que lo inviten a grabar. Tita nos llevaba a su estudio. Empezamos en un estudio muy chiquitico que quedaba por Patio Bonito y después fuimos cambiando. Después ya Tita Maya tuvo un estudio en su casa y nos adoptaba los fines de semana porque no era tan fácil como es ahora la grabación con el tema digital, ¿no? Eso era ocho canales con cinta. ¿Qué canción grabaste, Morelita, de esa época? Yo se la canto mucho, Amalia, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Cuál te he contado yo que fue la primerita que gana? No me acuerdo. La de Grillito. Cántala. ¿Qué cosa que no la pedimos? ¿Qué cosa que no la pedimos? La de Grillito. Era algo así como Todas las noches al irme a dormir oigo el Grillito que canta cri, cri, cri. Esa fue la primera que grabamos hace X años, ¿cierto? Y lo que empezó a pasar después es que todo empezó a crecer y a tener una evolución muy importante de la mano del Colegio de Música y mira, ya el video que veíamos es el de hace 30 años pero ya hace dos fines de semana celebramos los 35. Amalia ahí tenía cuatro. Entonces ya tiene nueve. Ay, qué chiquita, ¿no? Digo diez. ¿Diez? Es que los acabo. Es que los acabo. Uno se demora para pagar el cuasco. Sí, sí, sí. Entonces fue el mejor recuerdo y yo creo que el mensaje es que fue una niñez muy feliz. Ahora creo que los papás y me incluyo a veces nos involucramos demasiado en la vida de los niños y queremos ser muy protagonistas en sus vidas, en sus espacios. Y en ese entonces yo me acuerdo que a mí me descargaban allá así como tú te ibas sola y llegabas al Colegio de Música nos descargaban de tres a seis de la tarde y era nuestro mundo. Éramos independientes, autónomos, felices, estábamos en la calle, entrábamos a clases, salíamos. Era una cosa muy... Mira, yo me pongo... Llegaste de niña y te hiciste adolescente de edad. ¿En qué momento uno sale de Cantor Alegre? ¿Por qué? Porque ya cumple la mayoría de edad y lo echan. A nosotros nos echaron. Ahora más adelante Lulú les va a contar. Tita Máñez nos dijo ya estamos en la universidad. Ya están muy grandecitas. Por ahí 20. Lulú que tuvo que pedir puesto para que no la echaran. Sí, ella ya es la que manda, ¿cierto? Entonces ya nadie la va a echar. Pero por ahí a los 20. Hasta la universidad, imagínate. Estábamos haciendo giras por todo el país en los conciertos de Navidad. O sea, que casi que nos tuvieron... que todos los que entran sin grandes expectativas como estabas contando a pasar un rato agradable, no de todos ellos pues salen buenas voces, ni graban, ni pues otros se quedan como yo simplemente de pasón por el colegio de música. Pero ¿cómo se da ese momento en el que de verdad empiezan a descubrir que hay buenas voces? Pues Laila es la mayor de tres hermanas y las otras dos pues no tienen historia. Las tres pasaron por el colegio de música. Pero no todas dejaron como la huella musical, por decirlo así. Sí, es verdad. Es verdad eso y yo creo que eso está muy adentro en esa constancia porque es que eran ensayos, eran clases todas las tardes aparte del colegio y yo creo que no todos somos las mejor voces. Como ya viste hay grandes artistas ya consagrados en ese video que pasó hace un momentico por aquí por las pantallas de Telemedellín pero realmente era hacerlo juntos, crecer juntos en la música que creo que fue lo que nos dio y pararnos en un escenario y coger un micrófono para muchos fue el camino de apertura a nuestras vocaciones verdaderas y a nuestra profesión. Pues a muchos llegamos a la comunicación social y a diferentes carreras muy relacionadas entonces fue como otros son ingenieros de sonido tienen sus propias empresas de producción de televisión ya más adelante Canto Alegre se ha convertido en un generador de contenidos para niños y todos han tenido ahí su casa donde empezar a ser y a tener esos primeros pinitos en su oficio que es que encontrar ese oficio que uno ama y eso que uno quiere ser desde chiquito a través de la música eso es un regalo de la vida que yo creo que a todos nos ha dado Canto Alegre Ok, pasó entonces esa etapa le hiciste el duelo en la universidad decidiste no seguir cantando ni buscar otros espacios o qué pasó Pues es que eso lo combinábamos con el colegio entonces Canto Alegre y Coro del Colegio que sí nos permitió como estar en festivales y en cosas hasta más grandecitos después le hice un duelo cuando nos echaron mentiras no nos echaron digo yo cuando ya dijimos no nos vemos muy grande en ese escenario con faldita y cosa de campanita de navidad pero igual lo disfrutábamos porque ya se convirtió en un trabajo sí le hice el duelo le hice el duelo pero seguía yendo a los conciertos hasta que llegó el momento en que nos convertimos muchas de nosotras ya en mamás y empezaron y empieza esta segunda generación Ok ¿y cómo es esa historia? ¿Cuál es tu primer recuerdo en Canto Alegre? cuando canté por primera vez como era la canción de un burrito que arreguerrequita sí que cuando era chiquita me equivoqué en el primer concierto y me dio mucha pena y una vez hasta me caí del diseñario porque eras tan chiquita que te caíste por el hueco creo yo no, no, no fue cuando estaba en una escalerita en la esquina y me caí ¿a los cuántos años entraste Amalia a Canto Alegre? 8 meses a los 8 meses la arrullaron en Canto Alegre más o menos pero a Canto Alegre no, a los 8 meses al colegio de música y ya al semillero por donde van pasando todos los niños y se va haciendo como ese sedacito de los que realmente quieren y no y de ahí del semillero empiezan a surgir las primeras generaciones de Canto Alegre ¿cómo fue ese involucrar a Amalia? claro, era el deseo de esa mamá que se repitiera la historia por esos recuerdos tan felices y por supuesto uno quiere que a ellos todo les pase mejor que a uno y entonces era pues obvio darle eso tan bueno que te había pasado pero pues uno los va iniciando y cómo va haciendo el pedir cuerda o ver sus tienes que ir no, no quiero ir sí, sí quiero ir bueno ha habido momentos exacto a los 8 meses pues todavía uno manda además era como muy estimulación era estimulación musical desde los 8 meses luego fue creciendo y cuando empieza en ese semillero y en ese compromiso de cada semana hay veces hay momentos en no quiero ir tengo que hacer la tarea tú lo has sentido pero realmente esa chispita que hay por dentro es más fuerte yo siempre he tratado como de respetar pero por ejemplo hay una cosa que decimos en nuestra casa y casi que es una obligación aunque no quisiera llamarla así es un deber tocar un instrumento porque yo creo que eso en la vida abre muchas puertas y abre otro panorama del mundo así sea pues no sé los cocos o la clave cierto pero eso es una forma distinta de pararse uno en el mundo cuando uno toca un instrumento y yo no fui la más ni juiciosa ni virtuosa ojalá hubiera seguido yo como muchos de mis compañeros que ahora son Ana Lucía Moreno por ejemplo ahora es directora de ensamble vocal dirigió orquestas en Viena otros tocan tres, cuatro instrumentos hay quienes hacen parte de orquestas sinfónicas a nivel internacional entonces digamos que unos fueron las lumbreras de los instrumentos y otros pues tuvimos otros caminos en los cuales también pasamos muy ricos y a Amalia que le gusta más la voz el canto o tenés también otro instrumento el piano cantar y piano y también me gusta bailar también me gusta pero pero el instrumento que más me gusta es el piano ¿cuál es tu canción favorita Ama? en este momento me gusta mucho caballito de mar que es ahora canté en el último concierto un caballito de mar sí ahora te toca a ti ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? cántala un caballito de mar me lleva a galopar por el viento por las olas y por el fondo del mar un caballito de mar ese día recordamos todas esas primeras canciones estuve en el concierto muy bonito me pareció muy emotivo eso fue el momento del concierto donde se reunió como esa primera generación de canto alegre creo que fue una cosa muy especial tanto para los que estamos en el público pero me imagino que para ustedes una cosa súper bonita súper especial faltaron otros muchos ahí pero digamos que esas voces esas seis voces junto con Daniel al piano de verdad fuimos esos fundadores que empezamos hace 35 lo usabas donde Tita para tomar el algo esos eran los que tita vivía en Carlos R. Estrepo en un cuarto piso no, era en la porra eso era entonces como les digo nos adoptaba nos hacía almuerzo desayuno, comida no nos quedábamos a dormir pues porque todavía no ¿cierto? pero eso eran jornadas enteras de grabación y déle y repita porque cada pista de cada canal había que grabar no es como ahora que tú grabas y duplicas porque todo es tan fácil ahora en el mundo digital como antes era cada canal con una voz distinta entonces si era un coro de niños en cada canal éramos tres y en el otro canal otros tres pero había que grabarlos no se duplicaba nada ni tampoco había de esos afinadores ahora que es tan fácil que para que todo el mundo queda cantando bonito todo el mundo queda cantando bien volvemos a circular al colegio de música al pronto ahora sí ahora con la tecnología ahora sí vamos a preguntar el millón ¿te gusta cantar? me encanta ¿qué sientes cuando cantas? alegría y cómo es tu práctica del canto cuántas veces asistes cuántas horas el tema de los conciertos y demás todos los jueves a lectura después a piano y después en cono y así voy a los conciertos y me gusta mucho ¿te gustan los conciertos? me encanta ¿qué sientes en ese escenario? todo el mundo aplaudiendo y cantando que él también para que las otras personas también sientan lo mismo que yo siento al cantar la alegría que uno siente que se la transmite a las otras personas eso ha sentido cada que te vuelven los aplausos ¿y te pasa en las reuniones familiares que siempre te ponen a cantar? no no siempre pero casi pues sí pero no siempre pero todavía te gusta todavía no es como hay que rogarle mucho no todavía le gusta ¿a dónde quieres llegar tú con la música? ¿qué te gustaría? pues no llegar a ser una cantante como Carlos Vives y Sebastián Datra pero también sí me gustaría seguir en Canto Alegría hasta como con mi mamá hasta que te eche cuenta otra que estaba buscando la echada como mi mamá está haciendo méritos hasta que me llegué en el bastón ¿ah sí? en el bastoncito sí bueno cantan juntos en la casa a veces es plan familiar ven y cantemos o escuchemos esas canciones o cuando está ensayando para los conciertos o cómo se involucran ya ambas con ese gusto heredado mucho sí ensayamos mucho juntas oímos las pistas trabajamos las voces a veces Amalia hace una voz y yo hago otra voz ensayamos esos pedacitos que a veces le ponen a cantar sola cuando por la noche estamos en esa acompañadita a rezar a Angelito de mi Guarda a dormir casi siempre no rezamos sino que cantamos a Angelito de mi Guarda y esa parte es bonita y qué más no detrás mi mamá y como todas las familias de Cantu Alegre merecen un reconocimiento súper grande porque detrás de cada niño y de cada persona o de cada miembro de estos grupos hay unos papás que siempre están detrás con la 10 sí siempre detrás comprometidos comprometidos llevando trayendo pendientes entonces esto es una cosa muy familiar y así lo siento yo tú también lo has vivido con Florencia con Jacobo si los papás estamos comprometidos aunque no protagonistas como yo te decía al comienzo sino los papás o los abuelos también ese es un lugar de encuentro de muchos abuelos que es otra cosa muy bonita entonces yo creo que son familias Cantu Alegre y esto se ha esparcido como una cosa muy bonita por la ciudad por la región por el país también hay reconocimientos muy importantes a nivel internacional de todo lo que se ha hecho en el tema audiovisual por ejemplo el canal de YouTube bueno ya me estoy metiendo en terrenos que ya la directora de Cantu Alegre les contará pero creo que ha tomado una dimensión muy grande una dimensión que nos hace sentir muy orgullosos de haber hecho parte de esos inicios y de la cual nos sentimos felices bueno ya que contaron esa intimidad del angelito de la guarda y bueno que ensayan y no sé qué pues ahora me toca a mí el turno que canten que canten que cantamos no sé ya cantamos Caballito de Mar a la parte de Cantu Alegre un canto alegre para el mundo aquel que te está esperando para el sueño sueño de subir al sol y llevarle un mango al cien pies siempre al revés al que zumba y no lo ves a la gata Catalina la que duerme en la cocina al cien pies siempre al revés al que zumba y no lo ves a la gata Catalina la que duerme en la cocina bravo nos faltó la voz y con esta serenata entonces nos vamos al dato muchas gracias nos faltó la segunda bolero la segunda no es que no me la sé la guitarra yo me acuerde yo me hice mucho incluso me llama mucho la atención de canciones a mí me gustaba el rap de la basura la de la bola me acuerdo mis hijos se la aprendieron pero así la escucharon una dos veces y ya la sabían y yo todavía la día la repetía solo en el carro porque hay una cantidad de canciones ahorita vamos a hacer un repaso muy muy chévere muy bonita muchas gracias por compartir esta experiencia muchas gracias por venir es de verdad que el tiempo en televisión se pasa bienvenida siempre nos vamos a ir al corte como anunció Leo con el dato y ya volvemos con la experta hoy en paso a paso nuestro dato en paso a paso nos cuenta con la música el niño empieza a expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad porque la música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales asumir el cuidado de sí mismo y del entorno y ampliar su mundo de relaciones ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso eso José está dentro de paso a paso unos con el canto otros con el baile José muy sol cero yo no sé si con esa coordinación lleguen los regalos a su destino pero acaso ahora el profesor puede estar por ahí pero la música en cualquiera de sus formas tampoco puede ser que yo sea la autoridad para estar diciendo esto pero sí lo importante es tener contacto con la música de alguna manera no importa si hay o no hay talento la música puede despertar otros talentos y de eso se trata hoy hablamos de los 35 años de canto alegre y esa herencia musical que ha dejado en muchas familias de esta ciudad del país y del mundo entero y aquí está nuestra experta en paso a paso nos acompaña Lulú Vieira directora de proyectos de canto alegre Lulú bienvenida hoy directora de proyectos pero que me imagino también desde pequeñita de todo cantante coreógrafa de todo alumna alumna de estimulación también si alguien ha crecido con canto alegre pues nada más y nada menos que Lulú para que nos cuente hoy un poco de esa historia que es canto alegre como nació canto alegre cuáles son esos orígenes y esos datos de canto alegre que hoy ya 35 años atrás pues empezaron a ser historia claro que sí pues yo creo que lo más lindo digamos de mi historia y de mi paso por canto alegre es que canto alegre nació como hijo del colegio de música el colegio de música fue fundado por mi abuela materna entonces yo crecí en los salones de clase literal aprendí a gatear a caminar a hablar de la mano de mi abuela llorabas afinado lloraba afinado todo me imagino total después vi como mi mamá digamos a raíz de lo que ya su mamá había creado quiso transformarlo y llevarlo más allá y fue como decidió crear canto alegre dejar que el colegio de música se encargara de la formación musical de los niños pero que canto alegre fuera ese grupo de proyección el que daba los conciertos el que grababa los cassettes en ese entonces los CDs y demás y entonces el reto llegó a mí después y fue como transformar ahora entonces lo que mi mamá también hizo y para mí ha sido como muy lindo recibir como ese legado de mi abuela luego recibir el legado de mi mamá y enfrentarme también a seguir esta historia que ha sido tan linda y tan importante para la ciudad para el país la abuela pues se dedicaba al canto y demás tita cogió los cassettes los mp y así y ahora lulu ya va en canal de youtube y ya ¿cuánto ya lulu ya vamos como en esa parte administrativa frente de canto alegre? yo crecí en canto alegre luego estudié comunicación social pero siempre me enfoqué como en los contenidos audiovisuales para niños desde el principio dije quiero hacer televisión para niños ahí fue que me fui a trabajar afuera a aprender y a estudiar y cuando volví dije listo cojo esto en ese momento no empecé de una full con canto alegre sino con la empresa audiovisual que era como un hijo de canto alegre empecé a hacer todos los videoclips los carabocas ahorita que hablabas de la bola bola fue de los primeros videoclips que hicimos en stop motion como ese reto de bueno ya hay contenido educativo ya hay música bueno llevémosla a la pantalla o sea llevémosla a otros formatos entonces fue crear ese canal y esa productora audiovisual para niños fue como el reto más interesante ¿qué hace el colegio entonces? el colegio de música el colegio forma a los niños o sea los niños van desde bebés a su clase de estimulación musical crecen entran a instrumentos escogen qué instrumento quieren forman sus bandas o sea el colegio de música es el encargado de la educación musical de la digamos de toda la formación de los niños cuando ellos cumplen seis años ya pueden hacer parte de canto alegre como tal del grupo canto alegre entonces hacen una audición y entran al coro y ya les tocan los conciertos los CDs los musicales los espectáculos y otro hijito entonces es la productora audiovisual que es la que yo manejo ahora estoy también pues muy al frente de todo el otro de canto alegre pero digamos que mi pasión pues y mi hijito es la productora audiovisual y es como llevar los contenidos que mi abuela creó desde lo educativo luego mi madre creó desde lo musical como llevarlos a lo audiovisual es de la tecnología le tocó a Lulio a los seis años ingresa uno a canto alegre a qué hora lo echan hasta qué edad puede estar uno en canto alegre cuando ya no le sirve el corbatín cuando ya la diadema le queda muy chiquita pues sabes que es lo más chévere que no nos vamos si no queremos de cierto modo mira que seguimos cerquitos siguen vinculados de alguna manera hay que decirlo porque canto alegre es un proceso formativo además en el sentido de darle espacio a otras generaciones entonces son niños que vienen pidiendo cuerda y cómo no abrirles ese espacio pues ya deberían hacer un coro senior las generaciones las primeras generaciones eso hacemos cada cinco años para la celebración pero el resto ya entonces salimos del escenario pero lo más lindo de canto alegre es que nos hemos ido quedando desde lo que hacemos por fuera entonces hoy la gran ilustradora de canto alegre es una niña que creció con nosotros que después se dedicó a ser ilustradora y que hoy es la que hace toda la imagen de canto alegre Daniel Escobar montó su estudio montó su productora entonces todos los CDs los grabamos allá él es el que mezcla y demás yo ahora estoy metida y estoy también en las producciones ¿qué ha pasado a lo largo de estos 35 años? además digamos que de esa evolución técnica ¿cuál ha sido el recorrido de canto alegre? ese impacto tal vez en las familias y en los hogares todos sin saber que estamos cantando una canción de canto alegre estoy segura que hemos cantado una canción de canto alegre a los hijos o cuando chiquitos nos la cantaban o de alguna manera hemos tenido contacto con ustedes sabes que me parece muy interesante el tema de las temáticas de las canciones canto alegre siempre quiso no ser la canción que dice lávate los dientes tómate la sopa vete a dormir o sea canto alegre siempre ha querido hablarle al mundo de los niños a los animales a los amigos imaginarios a cosas divertidas de su mundo y no ser como una cosa didáctica de enseñanza y yo creo que eso también se ha ido transformando ahorita hablabas del rap de las basuras el tema ambiental para canto alegre siempre desde la tierra la casa de todos con la que muchos crecieron y crecimos hoy en día sigue siendo el mensaje ambiental súper fuerte y súper importante pero de otras formas con un rap de las basuras con la tierra tiene fiebre necesita medicina o sea mensajes más fuertes sonoridades más fuertes temáticas diferentes pero siempre como buscando que los mensajes que dejan las canciones sean para los niños ¿Quién se encarga de eso? Es la parte creativa ¿Tita también está ahí componiendo siempre? Componiendo pues los hits El Caballito de Mar y compañía son de ella composición de ella pero hace unos años ella ya no ha venido componiendo sino adaptando buscando de amigos colegas de otros países en Brasil hay un movimiento muy fuerte de canción infantil entonces hacemos alianza con ellos y hacemos las versiones en español de sus canciones ellos hacen las versiones en portugués de las nuestras entonces se ha vuelto también como un trabajo con colegas del mundo entero Vamos a ir a la línea 268-6033 porque está con nosotros Paola mamá de Brian y Sofía Paola bienvenida ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Muy bien contentos de oírte Paola ¿Qué edades tienen tus hijos Brian y Sofía? Hola tengo dos hermosos niños tengo Brian tiene 13 y Sofía tiene 10 ¿Y cantaron canciones de canto alegre? ¿Las conoces? No lo que llamaba era como participar porque es mi niña de 10 años ¿Sí? canta hermoso tiene una voz espectacular y ella ama cantar ella canta de que se levanta hasta que se cuesta entonces quería pues como saber igual más información cómo podemos ingresarla a la escuela qué posibilidades hay como para personas pues que no tenemos muchos recursos y todo ok Paola muchísimas gracias ¿Cedes en? Claro que sí cedes en Laureles y en el Poblado del Colegio de Música ¿Canto alegre funciona? ¿Próximos a abrir más? Todavía no pues siempre es la idea pero por ahora no te voy a dejar los teléfonos 266-0060 y 268-5833 ya van a aparecer en pantalla entonces está muy fácil 266-0060 está fácil de aprender está fácil de aprender 266-0060 muy bien y ah bueno ella preguntaba como por planes o tenemos alianzas con empresas fondos de empleados de varias empresas ahí le dan toda la información tenemos fondos de becas entonces todo lo puede averiguar ahí ¿Qué significa para Canto Alegre ir ver llegando a sus hijos de quienes crecieron allí por ejemplo? a los animales y a los nietos a todos y es una felicidad muy grande yo creo que todos los niños que llegan nos dan mucha alegría pero cuando llegan hijos de ex Canto Alegre es como una felicidad indestructible imagínese cuando lleguen los de Lulu y cuando lleguen los nietos no 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 o sea cuando lleguen los hijos de Amalia eso va a ser imagina o sea cuando lleguen son los nietos de los nietos mejor dicho ¿Qué metodología hay o utiliza Canto Alegre para enseñarle a los niños a cantar o para vincularlos de alguna manera con la música o como decíamos ahora para que no necesariamente se dediquen al canto sino que la música abra otros caminos y otras puertas sí como tú has dicho la música les da herramientas mi abuelita siempre decía no para que sean músicos para que sean personas para que tengan herramientas en su desarrollo motricidad memoria o sea lo que genera aprenderse una canción en un ensayo porque hay grabación al otro día o sea también ese reto pues de de trabajar letras largas y demás lo que más trabajamos nosotros es la afinación y el hecho de cantar en coro da eso o sea cuando los niños se acostumbran solo a cantar solitos no generan como eso de cantar al lado de otros 80 niños al mismo tiempo y estar todos cantando en la misma afinación entonces eso nos permite que el trabajo en coro le dé a los niños esas herramientas todo el tema de respiración y todo eso que trabajamos ya y antes de llegar a esa etapa ya pues entre comillas un poco más profesional ¿qué pasa? en el tema de estimulación exacto entonces desde desde los 8 meses están desde los 7 desde que ya se puedan sentar solitos empezamos estimulación con ellos y les damos esas herramientas previas al canto sin que todavía se den cuenta todavía muy por medio de canciones infantiles de juegos divertidos de ejercicios de motricidad de lateralidad porque la música lo que más le da a los niños también es el manejo de la lateralidad de los dos lados porque para tocar cualquier instrumento necesitas las dos manos por igual necesitas incluso los pies para algunos de ellos entonces hacemos muchos ejercicios con los niños de seguir el ritmo de seguir el pulso y eso los va preparando es que creo que la formación va mucho más de lo técnicamente musical porque la sola experiencia de cantar en coro trajo una cantidad de habilidades sociales el solo hecho de uno querer ser la voz solista y no poder ser ahí ya trabaja la frustración total y a veces es difícil porque pues quisiéramos nosotros que todos fueran pero es un coro de 100 niños hay 12 canciones cierto entonces quisiéramos nosotros mismos pero a veces es lindo también ese bueno a quien le queda mejor y a veces es un consenso en el coro a quien le suena mejor esta canción y se reparte y también a veces con los papás manejar eso pues porque todos quieren que sean sus hijos nosotros también quisiéramos pero es bonito como se va manejando ese tema bueno eso decía Laila ahora por ejemplo también en su día real que es un punto de encuentro de muchas familias que sin tener contacto directo con la música se encuentran allá cada jueves o cada martes o cada día que tengan que llevar a los hijos a los nietos a los sobrinos en fin que pasa con esas familias que de cierta manera también se involucran como en el proceso muchos empiezan a ser parte de decisiones de juntas de papás de cuando hay eventos nos ayudan y es chévere ver también cuando uno sale y están los niños en clase y verlos conversando haciendo proyectos trabajando eso se volvió como un co-working tenemos ya incluso espacios para que pasen la tarde porque es que son tardes enteras y son muchos abuelos que eso nos emociona mucho que lleguen los abuelos y los papás también pues muchos yo aporto ahí mi cuota con los abuelos hay saludo de Ana María nos escribe dice un saludo de reconocimiento y felicitación a Canto Alegre a todos esos niños y niñas a las mamás a toda esa familia que con sus voces melodiosas nos hacen disfrutar a nuestros hijos y nuestras hijas a mi hijo Lucas le gusta mucho el chinito sueño de bichos el bicho nombre el caballito de mar ahí está Ana María hablemos de esos clásicos y un saludo para Ana María pero sí aquí lo repasamos hace un ratico pero pues claro estoy segura que ya con nombres y los más top muchas familias van a decir pues claro eso es de Canto Alegre buenos días el rey gordiflón el rey gordiflón me acuerdo un montón del rey gordiflón el rey gordiflón la tierra de la casa de todos la tierra de la casa de todos el gato garabato es un hit total nosotros ahora el gusanito medidor el gusanito medidor también ahorita que hablábamos como de los de los temas que Canto Alegre trabaja como en ya nosotros como corporación digamos que uno de los que menos se conoce hacia afuera porque lo que más se conoce hacia afuera son los conciertos y las producciones es el trabajo social y el trabajo educativo y que llamamos pedagógico y es que Canto Alegre forma maestros de buen comienzo de de los pueblos o sea hacemos un trabajo muy grande de formación y me acordé por el gato garabato que es el hit en las escuelas nos llegan videos los niños y les cambian la letra con el nombre entonces ya el gato se llama Juan le gusta dormir en Leo le tiene una experiencia de no muy lejos el viernes que llegó Florencia y que lo puso a hacer a usted así hace ritmo hace ritmo con la esa también se canta alegre pero cual era el conejo conejita blanco yo le dije Leo es el más peso para las rimas le sacó hay 500 rimas más a la canción del conejo hasta le dijo y el lulo y su mamá sabe con qué rima no 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 pero la del conejo no es que hay muchas canciones la del eco quien está en la ventana es otro hit que eso además me hace pensar porque recuerdo esa versión si no estoy mal es con pala con pala y han pasado también muchos artistas o sea muchos artistas se formaron o digamos hicieron parte de Canto Alegre siendo niños y hoy son bueno veíamos en el video a David de Episodentunio a Cati Mosquera a Cati Mosquera bueno ha pasado varios Camilo ahora que está y otros artistas se han vinculado en los distintos trabajos yo venía cantando eso con Florencia porque estábamos viendo el video que Camilo le envió a Canto Alegre por sus 35 años y él dice que su primer recuerdo musical es el Conejito Blanco lo primero que le dio que la primera canción que él recuerda haber cantado por eso venía Florencia cantando y es que en los 25 años hace 10 años cuando lo celebramos hicimos un CD y escogimos las canciones más significativas de Canto Alegre y la grabamos con voces de artistas invitados entonces Totóla de Canto Alegre de Canto Alegre de Canto Alegre de Puerto Candelaria de Puerto Candelaria que es la ola ola es que ese trabajo lo tengo muy presente hay dos de Puerto Candelaria de Canto Alegre 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 a mí me ha servido un montón son tres temporadas cada una Pipo Mi Amigo Imaginario y Lola la vamos a cantar que están disponibles en nuestra página musicalibre.com.co que es nuestra página interactiva hay cuentos hay talleres para maestros hay canciones para descargar hay muchas actividades ahí están también las series y en los canales de YouTube y yo creo que seguir como como explorando otros medios y entregándole a los niños contenidos de buena calidad ¿Cuántos CDs tiene Canto Alegre? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos CDs? No sé si te corcho con esas cifras 40 alrededor de 40 CDs o sea estamos hablando de 500 canciones 600 Dios mío ¿y todas de ti? No muchas adaptaciones canciones recopiladas versiones que hacemos de otros idiomas muchas de colegas cercanos con las que otras hechas por encargo como por ejemplo le dijimos a Rita del Prado hace unos años una cubana cercana queremos una canción sobre la noche de las velitas para Navidad entonces fue como por encargo le pasamos las ideas pero fue una canción que ella hizo para Canto Alegre entonces hay de varias modalidades que bonito vamos a hacer una pausa con nuestra frase y ya volvemos a paso a paso esta frase que nos dice clara y contundentemente un niño que canta es un niño feliz ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso que nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! Y sabes que creo que es una herramienta tan poderosa y tan chévere y lo encuentran en muchas canciones de canto alegre para llegar a los niños de muchas maneras. Y me llamaba la atención una cosa y quería preguntarte por eso, Lulú, porque no sé si para cada producción escogen un tema específico, por ejemplo, la ecología, el medio ambiente y cómo eligen también los géneros musicales, porque hay trabajos muy ricos, digamos en esta generación que no oyen sino reggaetón, que lo que encuentran es como lo mismo. Y una vez expone un trabajo de canto alegre, encuentra un vallenato, encuentra un rap, encuentra un pasillo, encuentra música colombiana, cantaba por todo. Digamos que hay una riqueza también muy importante para compartir con los niños desde tan chiquitos. Sí, yo miría por varios lados. Uno, canto alegre desde sus inicios, algo que rescato mucho, ha sido como la buena calidad de las producciones. No es como, ay, son niños, pongámosle cualquier organeta. No, o sea, el productor musical, muy bueno y que haga unos arreglos muy ricos en sonoridad. Que ahí también ha habido gente muy valiosa, pues es muy importante. Exacto, o sea, Fer Franco, que ha sido nuestro gran arreglista, el mismo Daniel Escobar, otros que hemos hecho en otros países. Entonces, siempre buscamos que las producciones tengan una producción muy, muy buena, como al nivel, pues, de los grandes. Y las temáticas también. Muchas veces creamos el CD a raíz de un tema. Por ejemplo, Agua pasó por aquí, que fue uno, o La tierra es la casa de todos, tenían claramente su tema ambiental. Hay otros de juegos, entonces, un, dos, tres, por mí, por todos, se llamó otro que hicimos con Juanes y con la Fundación Mi Sangre, rescatando juegos tradicionales de todo el país. Fue una investigación muy linda, nos fuimos por todo el país buscando niños, talento y buscando canciones. Nos trajimos a los niños, grabamos con ellos esta producción y era toda de ritmos súper colombianos. Ahora estamos por lanzar el nuevo, yo creo que va a salir más hacia diciembre. Y en este que hicimos fue hacer un homenaje a los compositores que han sido importantes para la historia de Canto Alegre. Entonces, aquí más que en el tema, porque hay canciones de muchos temas, quisimos escoger compositores de distintas épocas de Canto Alegre, escogerle una canción a cada uno. Entonces, por ejemplo, hay una canción de Missy, de Bogotá, hay una canción de Rita del Prado, del dúo Karma de Cuba. Entonces, escogimos una canción de cada uno y le hicimos nuestra versión. Le tengo otro compositor, véalo ahí. Por ejemplo, leo una canción de las tablas de multiplicar, a ver si nos la aprendemos una vez por todas. ¿Para nosotros? No, no, pero para los niños. Sí, eso es lo más difícil de ver, esa etapa es dura, esa etapa es difícil. Por ejemplo, pudiera ser algo bien didáctico. Me sorprende mucho, gratamente, ver como la parte social que siempre ha tenido y ahora con mayor fuerza Canto Alegre. ¿Cómo es directamente? ¿Qué hacen? ¿Qué ejecutan? ¿Qué pasa con otros departamentos? ¿Qué pasa con otros departamentos, incluso con la formación de los docentes y etcétera? Sí, esa es nuestra mayor satisfacción. Como les decía ahorita, es de pronto de los proyectos que menos se conoce hacia afuera, pero para nosotros dentro de la organización son los que más felices nos hacen. Ahora estamos con un proyecto que nos tiene felices, que les quiero contar un poquito, y es con el Hospital San Vicente. Creamos una sala de música dentro del hospital para niños que están en condición de enfermedad. Hay muchos de ellos que no pueden salir, que están en tratamientos largos, otros de ellos son ambulatorios y van a las clases de música y la sala está dentro del hospital. Entonces, nuestros profes una vez a la semana van y los resultados han sido hermosos. Entonces, ahora... ¿Y van a hacer que musicoterapia o como clases de música con los niños? Clases de música con los niños, todos los niños que están hospitalizados o en tratamientos. Esa es musicoterapia sin llamarse así. Sí, exacto. Pero los resultados han sido de lágrima. Y ahora, entonces, el nuevo proyecto en el que estamos es que estamos haciendo un CD. El próximo año sale especial para este proyecto. Porque nos dimos cuenta que las canciones infantiles casi todas están en tonalidades mayores, están en ritmos muy alegres, sonoridades más agudas. Y los niños en estas situaciones necesitan sonoridades más lentas, necesitan incluso otros tipos de... Y hay otras emociones. Canciones en menor, canciones en otros modos, pues ya digamos entrando en términos más musicales, que las necesitan para que acompañen ese estado. Entonces, estamos buscando y componiendo canciones especiales para acompañar a los niños que están en esa... De Ale, por ahí puede ser. ...en esa situación. Yo pues que lo lanzo, porque lo lanzo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a cantar. Yo ya estoy en... Yo ya tengo voz humor y ya, yo ya está, ya estoy saliendo del catalero, pero va a tratar. Componer. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, el compositor no lo echan, tranquilo. Eso va a estar viejito. Eso va a estar viejito. Entonces, este tipo de proyectos nos alegran, o sea, llegar a los pueblos a capacitar maestros y que en las escuelas estén cantando las canciones de nosotros. El mismo portal ha sido como también llevar el conocimiento a otros países. Nos escriben profes de Irlanda, gracias porque con sus canciones doy mis clases de español, gracias porque mis hijos se... Pero a propósito de eso, si un profesor nos está viendo, puede pedir asesoría, puede pedirles material a ustedes, comunicando con ustedes. Todo está en la página, o sea, musicalibre.com.co, hay una sección que se llama Canta y Enseña, que es dedicada a maestros y a papás. Y ahí hay actividades, talleres, tips, con el link de la canción. Entonces, dice, por ejemplo, vamos a medir el cuerpo del bebé con los dedos, gusanito medidor, y entonces está el link a la canción. O sea, hay un montón de actividades para hacer en casa y en la escuela y se ha vuelto una herramienta muy importante para las familias. No, pues de estos 35 años parece que solo son el comienzo por lo que veo, porque así le falta recorrido a Canto Alegre. Muchísimas gracias por lo que hacen, por la compañía, por tantos años, por tantas canciones, por todo, por todo lo que han aportado. Que sean muchos más, que siga la celebración, que se llenen de motivos para seguir celebrando y seguir creando. Y pues ahí les dejo el compositor. Nosotros nos pedimos por hoy que tengan un feliz resto de tarde. Ahí quedan entonces para que entren y compartan esos contenidos. www.musicalibre.com.co, pueden encontrar un montón de cosas. La música está en Spotify y bueno, eso está regado por todas partes. El canal de YouTube Canto Alegre TV. El canal de YouTube. Bueno, ahí está Lulu detrás de todo ese contenido. Muchísimas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños 35 para Canto Alegre. Nosotros nos vamos hoy, nos vemos mañana con un invitado muy especial internacional. ¿Les decimos el nombre o no? Que así lo decimos. Una pista. Pues su apellido, que es como se conoce, empieza por Pa. Sí, a propósito. Sí, Pa. Mañana nos vemos con Pa. Pa, nos vemos en paso a paso. Chao, chao. 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 Chao, chao.